Mi rayito de luz ¡Aleluya! El milagro se nos ha cumplido ¡Aleluya! Nuestros besos fueron atendidos Solo lo que nos puede sanar Demos gracias todos, todos juntos ¡Aleluya! El milagro ya nos ha unido ¡Aleluya! Hemos sido todos bendecidos La esperanza siempre nos siguió Demos gracias todos, todos juntos Esto es un verdadero milagro, ¿verdad? ¡Es un milagro! Sí, hijo, un milagro que nos cayó del cielo ¡Aleluya! ¡Aleluya!